¡Suscríbete! 21 chicos, jóvenes mayores de 21 años de la provincia de Lasuay, que se atrevieron a soñar a hacer su primera película. Nosotros les dimos talleres de cómo se filma, cómo se escribe un guión, cómo se manejan los equipos de sonido, de grabación, etc. Y ellos escribieron guiones basados en la tradición oral de sus pueblos y en problemáticas actuales. ¿Por qué Lasuay? Lasuay es la segunda provincia que visitamos. Primero estuvimos en Santa Elena, hicimos el primer experimento allá. Ya salió la película Santa Elena en bus. Ahora Lasuay, un poco la idea es visitar diferentes lugares del país. En principio queríamos hacer todas las provincias. Nos está tomando tres años hacer cada película y bueno, si sumamos... Tiene más recursos importantes. Sí, tiempo también. Lasuay es una de las provincias más diversas del país. Es una provincia bastante grande, fue un reto por eso mismo. Pero queríamos precisamente topar temáticas que tengan que ver con tanto la sierra... Lasuay llega casi a la costa, si no ya a la costa misma. Hay una diversidad maravillosa de historias, de cultura, de tradiciones, paisajes maravillosos. ¿Quieres fortalecer identidad ecuatoriana en la diversidad? Sí, yo creo que esta película creo que realmente va a tocar a todo el ecuatoriano promedio, porque precisamente retrata esa diversidad. Creo que nos vamos a poder sentir reflejados en esta película. Ahora, te pregunto. El Azuay con jóvenes azuayos. ¿La idea es involucrar a los jóvenes de cada localidad donde vayan a desarrollar estos proyectos? Sí. Bueno, primero la idea era tratar de alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes en el país. Nos dimos cuenta que es bastante difícil, sobre todo porque estamos pensando, trabajando productos de calidad. Y eso toma tiempo. Un producto de alta calidad toma mucho tiempo y esfuerzo. Los chicos que se han involucrado no tenían ningún tipo de experiencia. Ellos vivían en sus comunidades, la mayoría en la agricultura, en el trabajo artesanal, muchos estudiantes que todavía no tenían mucha idea de qué querían hacer en el futuro. Y ellos se aventuraron a creer que se podía hacer cine. Todos ellos obviamente tenían un bagaje de actuación pequeña en sus colegios. Algunos hacían canto, música, etcétera. Hicimos un casting en 14 de los 15 cantones de la Azuay. Alrededor de 222 jóvenes fueron a ser casteados y tuvimos que seleccionar a 21. Se dice que eso ya no cuesta nada, pero implementar los sueños cuesta mucho. Ahora, el tema es el siguiente. Llevar esto al cine es complicado. ¿Están buscando alternativas? Hoy en día no se puede pensar, ustedes, que son productores, directores de películas, etcétera. ¿Buscan mecanismos o canales alternativos como puede ser la televisión, como puede ser la propia internet? Sí, de hecho este proyecto se sustenta mucho en canales alternativos. Si bien tenemos un programa que se estrenó el domingo pasado acá en Ecuador TV, se llama CLAC a las 8 de la noche, que cuenta un poco el detrás de cámaras, quiénes son estos chicos, de dónde vienen, cuál fue su proceso. Tenemos también un canal YouTube en donde estamos sacando información, pastillas, ¿no? Pero realmente esto apunta a ser un proceso de producción cinematográfica. Encuentros con el cine, que es como la mamá de este proyecto, es un proyecto de precisamente formación, producción y distribución. Es decir, no se queda solo en el proceso de los chicos ni en la película, sino también hacemos un proceso de distribución, tanto formal en salas de cine comercial como alternativa. Nosotros llevamos las películas que hacemos a las propias comunidades con un sistema de difusión cine itinerante, que se llama. Tenemos un carrito que tiene paneles solares, una van, captamos la energía del sol, almacenamos en baterías y tenemos autonomía para unas cuatro horas de cine por la noche. Este emprendimiento, tal como me lo estás indicando y compartiendo con nuestros amigos televidentes, ¿no te convierte en un quijote? No lo sé. Para nosotros fue muy linda la primera experiencia, fue muy dura. Digo nosotros porque esto lo hacemos con mi esposa, que es la productora ejecutiva, Isabel Rodas. El primer proyecto fue duro, fue difícil. Tuvimos que un poco poner de nosotros hasta el 200%. En esta segunda ocasión, por la experiencia previa, tuvimos un poco más de recursos. Ya no fuimos dos instructores, sino 11 instructores. Pero sí, son tres años arduos, de mucho trabajo. Hay muchos recursos económicos involucrados. Pero sobre todo está un poco la devolución de lo que sucede con los chicos que participan y con las personas que participan de la proyección. Si bien las salas de cine para nosotros es una plataforma importante, porque de alguna manera creemos que tenemos que generar ese diálogo entre los productores de cine y los espectadores, que en los años pasados ha bajado la afluencia de público a las salas de cine para ver cine ecuatoriano. Creemos que este tipo de películas se acerca un poco más al espectador, se acerca un poco más al público en general. Pero te digo, realmente para mí hacer este proyecto es recibir un abrazo de una señora que está en la plaza de su pueblo viendo la película emocionada, feliz y agradecida. Ahora, tienes un objetivo, y el objetivo es cine. El tema es el siguiente. En el Ecuador, ¿hay el elemento preparado para eso, tanto en actuación, tanto en libretistas, tanto en guionistas, tanto en camarografía, tanto en escenografía, tanto en la estructura del contenido? Creo que en Ecuador estamos aprendiendo todos los que hacemos cine. Creo que es una industria que está... Estamos en el proceso. Estamos en el proceso de aprender. Hay cosas muy buenas. Hay películas que realmente nos han representado muy bien a nivel internacional. Lastimosamente, como te digo, la gente no termina de acercarse a las salas de cine, pero estamos aprendiendo. Yo creo que acá en el país pasa algo y es que nos falta escuela. En general, la formación académica sigue siendo elitista, sigue siendo de difícil acceso. Un poco por eso también nosotros nos hemos volcado a las comunidades rurales, donde hay gente muy talentosa. Buscar en semilleros. Sí, pero con muy pocas opciones, ¿no? Muchas veces por temas económicos, pero también muchas veces por temas geográficos. Y realmente hemos encontrado chicos que nosotros decimos nacieron para hacer esto, ¿no? Y que además han adaptado esto como una nueva opción. El tema es el siguiente. A ver. ¿Cómo consigues financiar estas iniciativas? Porque esto es tremendo. Esto no es nada barato, ya vemos así. Y aquí lo que se requiere no es promesa. Se requiere garantía de un flujo para poder trabajar, producir, realizar. Y el trabajo previo que es tremendamente. Es decir, ¿cómo vencen esa barrera en ese sentido? ¿La ley de comunicación te aporta en algo en este sentido, dando facilidades, ya que hoy se exige a los medios de comunicación producción nacional? Sí, esa es una de las opciones. Todavía no está tan hilvanada esa relación entre la ley de comunicación y los exhibidores. Creo que todavía falta trabajo en ese sentido de lado y lado. El Consejo Nacional de Cine para nosotros ha sido un factor fundamental de la mano del Ministerio de Cultura. Nosotros hemos recibido hasta ahora tres premios para realizar este proyecto de los fondos concursables. Pero sí, el financiamiento es complejo. Este es un proyecto que está cerca de los 540 mil dólares. Nos financiamos en un 70-80% con fondos públicos. Prefecturas, municipios, gobiernos locales, mucho encanje, alimentación, hospedaje, transporte. Pero hasta ahora el acercamiento a la empresa privada, por ejemplo, ha sido muy difícil. Tenemos algunas marcas que nos están apoyando, pero todavía no terminan de encontrar el beneficio. Y nosotros, obviamente, no solo ofrecemos una experiencia para los chicos. No es un proceso solo de aporte comunitario. Tienen una ventana de exhibición. No es solo las salas de cine. Esta película, bueno, el próximo año va a salir acá en Ecuador TV también a nivel nacional. Pero tenemos esta otra ventana que llega, creo yo, a mucha más gente que las tradicionales. Ahora, en el mundo entero, el cine como tal está disminuyendo en términos de demanda porque están saliendo alternativas. Por ejemplo, Netflix es una alternativa. ¿Se ha pensado también en ese tipo de estrategias? Sí, en general, sí. Las salas de cine han disminuido su recepción de público. El DVD está muriendo. Es un formato que está en sus últimos pasitos. Si puedo ver una película en mi teléfono. Exacto. Así es que sí. Nosotros tratamos de estar siempre a la vanguardia. Por ahora vamos a hacer el circuito tradicional. Vamos a hacer salas de cine. Vamos a hacer venta de DVDs. Vamos a hacer televisión nacional. Festivales. Tenemos también, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana porque la película trata mucho sobre la migración. Así que tenemos también miras hacia llegar a las comunidades de migrantes en el extranjero. Pero, claro, tenemos que sí o sí pensar en el Internet. Por eso también está este canal de YouTube donde tenemos pequeñas pastillas. El tema es que el Internet es de consumo inmediato. La gente no quiere ver más de dos minutos de algo en Internet. Entonces, si Netflix es una opción, hay varias opciones de video on demand que se llama, que tú puedes poner un dólar y ves tu película. Pero acá en el Ecuador, por ejemplo, hay un consumo bastante restringido de Internet. ¿Sigue el DVD siendo una buena opción de llegar al público que no necesariamente llega a las salas de cine? Lo ideal, mi querido Gabriel, es que si estamos hablando de integración latinoamericana y caribeña, sería bueno una especie de Netflix latinoamericano y caribeño que apuntale casualmente todas estas iniciativas que tú me estás compartiendo con los amigos televidentes a efectos de tener esos balances. Sí, de hecho hay algunas iniciativas. No les termina de ir tan bien porque Netflix es un poco el Hollywood de este tema. Y Netflix está entrando fuertemente en Latinoamérica. Están comprando contenidos. Hay un tema de estándares de calidad muy altos a los que nosotros estamos apuntando con la producción. Pero el tema es qué tipo de contenido están comprando porque lo que tú haces tiene alto contenido de carácter social. Y lo de Netflix tiene alto contenido de carácter de entretenimiento al estilo Hollywood. Sí, nosotros es lo que te digo. Nosotros tratamos de mantener el tema social siempre presente y siempre por delante como bandera. Pero también trabajamos un producto con contenidos aptos, digamos, para un público que busca divertirse en una sala de cine. Uno va a la sala de cine a entretenerse. Es una película entretenida. Es una película divertida. Es una película que te hace saltar del asiento, que te hace reflexionar, que te hace reír, que te hace llorar. Creo que pasa por todo eso. Bueno, ¿y cuándo ya el público puede tener acceso fácil a esta película? Bien, la película se estrena el 16 de octubre en salas de cine a nivel nacional. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Vamos a salir primero en Quito, Guayaquil y Cuenca, en las tres cadenas comerciales y en algunas salas alternativas. Y paulatinamente vamos a llegar a salas de cine a nivel nacional, Loja, Latacún Gambato, Manta, Porto Viejo. Así que estaremos a partir del 16 de octubre. Las salas de cine acá nos dan dos semanas. Eso es lo que le da al cine nacional. Es una lástima. Pero un poco dependemos de la afluencia del público. Si es que el público va a las dos primeras semanas, se extiende. Así que es una invitación cordial para todos los espectadores que se atrevan a ir al cine. Pasa mucho que el público es muy crítico y creo que eso es perfecto. Necesitamos un público crítico, no condescendiente. Pero ese público crítico tiene que criticar en función de lo que ve y no de lo que escucha. Porque pasa mucho que nos quedamos con el boca a boca de, ah, hay otra película ecuatoriana. Bueno, vamos al cine, vamos a verla, apostemos por nuestro cine y critiquemos. Y ya para terminar, vengo volviendo, suena regresar al pasado. Ahora, ¿dónde vas? Ahora vamos a estrenar. Ahora vamos a llamar al público a ver cómo reciben este segundo largometraje. Un poco la idea es terminar este primer trayecto a través del Ecuador con las cuatro regiones. La idea es, ya tenemos la costa, ahora la sierra. Y la idea es barajar entre el oriente y Galápagos la próxima producción. Pero por ahora nuestro objetivo es estrenar esta película, llegar al público, que el público reciba. Y nosotros de alguna manera también devolver todo lo que se nos ha dado en el asoal. ¿Por qué preocuparse el día de mañana si cada día trae su propio fan? Así es. Así es. Y estamos muy contentos con el proyecto, la película está muy linda. Y creo que vamos a tener una buena acogida por parte del público. Gabriel Paez, gracias por estar con nosotros. Nosotros te felicitamos por esta iniciativa. Definitivamente eres un Quijote en esto porque trabajar en esto, buscar los recursos, buscar la gente, requiere perseverancia. Mucha perseverancia y también mucha pasión. Te felicito y todo el éxito del mundo. Porque además esto a nosotros como ecuatorianos nos debe alimentar. Porque son ejemplos ecuatorianos, con realidades ecuatorianas, en locaciones ecuatorianas y producto nacional. Muchísimas gracias. Gabriel, un abrazo y muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, a seguir apoyando entonces al cine nacional y todo este tipo de emprendimiento. Esto es forma también de hacer comunicación, forma de interactuar entre la ciudadanía y quienes tienen esta iniciativa para fortalecer, para construir, para visibilizar esta identidad ecuatoriana, esta identidad latinoamericana y caribeña. Este fue Pensamiento Crítico, excelente fin de semana. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.